Sí, ok, everyone, be welcome, we are going to begin, greetings for everyone, saludos a los que se van conectando, bienvenidos, estábamos hablando de que vamos a continuar con esta parte de lo que es el simple present, verdad, pero lo vamos a ver aplicado a estas, a este texto, lo vamos a hacer un poquito más grande para leerlo y luego nos vamos a concentrar en las preguntas que están. Por ahí, nos dice, my name is Amy, dice, and this is what I normally do, vean lo que saca, normally, vean lo que normalmente hago, un frequency advert, y dice, bueno, aquí creo que le falta un I, eso debería ser, I love to walk on the mountain, verdad, ahí debería de un I antes de love. I love to walk on the mountain during the week, I wake up early and go for a small walk on the mountain. Nos está diciendo, me encanta, recuerden que love no solo es amo, verdad, puede ser me encanta, me encanta caminar, dice, en la montaña, during the week, durante la semana, o sea, está hablando de los, posiblemente de su semana, o sea, nos está introduciendo a lo que sería una daily routine semanal. Y nos dice, I wake up, identificamos, despierto temprano, dice, and go for a small walk on the mountain. Y voy a una caminata, dice, una pequeña caminata en la montaña. I usually go with my father or my brother. Frequency advert, I usually. Dijimos que lo del usually era marcado a el estar diciendo que usualmente, verdad, o sea, no es always, por eso dice, my father or brother, nos está dando una idea de que unas veces va, usualmente va, a veces con su papá o a veces con su hermano. We like to get some fresh air before we start our daily routine. ¿Nos gusta? Es que ese es my name. ¿Sí? Y son los exploradores, ¿eh? Ok, creí que tenía preguntita, pero creo que no, ¿verdad? Vale, entonces, tenemos acá. We like to get some fresh air before we start our daily. Nos gusta tomar aire fresco antes de iniciar nuestro día. We live in the country. Bien, ojo con esta palabra, country. En este caso, country no se refiere a un país, sino que es como decir, vivimos en el campo. ¿Ya? Así que, ojo con country, porque dependiendo de cómo lo vayamos a aplicar, puede tener diversos significados. Cuando hablamos de los países, pues, country sirve para países. Pero aquí lo están usando que dentro de un país hay countries y hay cities. A veces un sinónimo de country es una town, un town, un pueblo, un town. ¿Ya? Porque la city es la ciudad. Entonces, ¿ya no está diciendo we live? Vivimos in the country far away from that city. Muy lejos de la ciudad. ¿Ya? Bien, por eso hay un género musical que se llama música country, country music. Que es una música, por lo menos en el área americana, caracterizada por el uso de un instrumento que se llama el banjo. Bien. Este, y pues que es característica de estas zonas. Nosotros pensamos, nos dice que nuestra vida en el campo, la country life, es maravillosa. Dice, it's wonderful. Because, ¿por qué? Porque we are away, estamos lejos, dice, from the noise, del ruido y de la polución de la ciudad. Luego nos dice, we often walk for about one half hour. Otro frequency adverbio. Entonces, vean acá, bueno, se me olvidó marcar este. Tenemos, normally, usually, often. Nos dice, we often walk for about one half hour. Minamos cerca de una hora y media, dice, and then return to oil ham. Y luego retornamos a nuestra casa. Entonces, hay always otro frequency adverbio. Entonces, vean que esto, aunque ella está hablando de lo que hace normalmente, le incluye frequency adverbio. Porque con los frequency adverbio hago una oración que podría ser, por ejemplo, I take my bus. Que es como, tomo mi autobús, simple present. Pero ya cuando le agrego el frequency adverbio, ya es algo rutinario. Es algo que hago todos los días, cada dos días, cada tres días. En el caso de always, siempre, dice. Yo siempre take my bus after a walk and about 8 a.m. And I arrive at the school. Y llego a la escuela. Llego a la escuela. At 9 a.m. A las 9 de la mañana. My father takes... Miren, uso de lo que es tercera persona acá. Ella nos venía hablando de ella, de su familia, pero ahorita ella nos habla de un miembro de su familia que es su father. Y dice, takes, takes his car and goes, bien, simple present, traseras personas, to town, to work. He works, he works at a veterinary clinic. He is a vet, bebo to be. Yeah, he is a vet and loves. Yeah, y ama o le encanta to help animals, ayudar a los animales. Luego dice, we have three dogs and two cats. On that weekend, fin de semana, dice, we wake up early. Nos levantamos temprano. And go for a hike on that mountain. Eso no es una walk, es un hike. Hike, the mountain es escalar. La otra es una caminata, pero aquí está hablando que los fines de semana, las weekends, van for a hike. Y luego dice, it's so nice to smell the fresh air and see the wild animals. Es muy bueno, smell, ¿verdad? Oler, absorber, o patear el aire fresco, dice. Y ver a los animales salvajes. Luego dice, we stay there for about three hours. Nos quedamos ahí cerca de tres horas. And drink or lunch with us. Y llevamos nuestro almuerzo con nosotros. As you can see, my family loves nature. Mi familia ama la naturaleza. Okay, let's see. Bueno, vamos entonces a contestar algunas preguntas. Quiero ver, esta tiene. Okay, creo que podemos trabajarlo separado. Vamos a quedarnos con esta parte, entonces. Veamos. Nos hacen una pregunta. What does Annie love to do? Walk on the mountain. Okay. Vamos a tratar de dar unas long answers. Entonces, vamos a poner Annie. Annie does. Ajá. Annie does love on the mountain. Walk on the mountain. El dos ya no, porque el dos es solo para la pregunta. El verbo sería loves. Annie loves to walk. Ahí estaríamos bien. Así estaríamos bien. Recuerden que el dos ya no lo usamos acá. Porque esto es como una afirmación. Es una respuesta afirmativa. Entonces, diríamos, Annie loves to walk on the mountain. On the mountain. Aquí estamos contestando con una respuesta afirmativa de simple present. Vean el cambio. Vean. Love arriba está sin la S. Aquí está con S. Vea. Porque arriba se está usando el auxiliar das. Entonces, en la respuesta ya no uso el auxiliar. Y al verbo le tengo que agregar la S. Si yo no le pongo la S aquí, estamos mal. Vean. Porque literalmente, si agarramos encantar. Annie encantar caminar en la montaña. Bien. Tenemos que ponerle el Annie loves. Annie loves to walk on the mountain. Hay que ponerle esa par. Bien. Veamos. Este. Vamos a la number two. Who does she walk with? ¿Con quién camina? Nos están preguntando. Annie walks with your father or brother. Annie walks with her father or brother. OK. Agreguémosle un frequency advert. ¿Qué frequency advert usó Annie para describir esta misma frase? Usually. Usually. Entonces diríamos Annie. Usually. Walks. Camina. OK. Nice. Vamos entonces a la siguiente. Where does she live? ¿Qué frequency advert? Digamos. ¿Contestemos esta con she? In that country. OK. She. Contestemos la con she. ¿Ya que nos la hicieron con she? Digámosla con she. She. Lives. OK. In. She lives in that country. OK. Nice. Well. For number four. How long. How long. How long does she walk? How long is. Que tanto. Que tanto. Camina. OK. OK. Podríamos decir, she, y usamos el frequency ad, o sea, vamos agarrando casi lo que ella dice, ¿verdad? She, nada más que, allá dice we, vamos a decir she, she often, she often walks, porque estamos hablando de ella. Allá donde dice we, porque ella está usando ese de nosotros, aquí nosotros hablamos de ella. Entonces decimos, she often walks for about, for about one half, one half hour, por una hora y media. No dice cuántas distancias, solo nos dice el tiempo. Ok, go to number five. Ok, what time does she arrive at the school? Por ahí dice que llega a las nueve, vea. Entonces, tendríamos que decir, she, arrived, she arrives at the school at nine a.m. El verbo arrive tiene un problema, vean, y es que de repente he escuchado que lo traducen como arribar, vean, la cuestión de arrive, pues, tendría que ser llegar, vean, porque eso de que yo arribé, no mucho lo usamos nosotros, vean. Pero en el inglés se escribe de esa manera, y la traducción más conveniente es llegar a un lugar. Arrive implica el hecho de transportarme, vean, de transportarme de algún punto hacia otro, vean, y llegar a ese lugar en, by bus, by train, by car, by motorcycle, by airplane, por cualquier medio de transporte. Ok, la number six dice, where does her father work? As a veterinary. Ok, diríamos, his father works, his father works, su papá trabaja, his father works. At a veterinary, ok, dice where, donde, o sea, no nos dice, no nos está diciendo de qué, vean, no nos dice, what does her father do, sino que nos dice where, en dónde. Entonces, estamos diciendo que trabaja en una veterinary, veterinary clinic. Ok, at veterinary clinic, good. Y la última, what do they do on weekend? Bien, ¿qué hacen los fines de semana? Tenemos que comenzar con day. Day. Day wakes up early, go to the, for a hike of the mountain. Very nice, podemos poner dos cosas, vean. Day wake, wake up early, se levantan temprano, and go for a hike. Van a escalar on the mountain, van a escalar la montaña. Ok, nice, entonces, ¿qué hemos ido dando? Hemos ido dando long answer, son respuestas largas a las questions que nos están haciendo. Y son respuestas usando simple present, vean, de una daily routine. Voy a guardar hasta aquí y vamos a pasar a la otra parte de este ejercicio. Vamos a estar atentos. Si es necesario que regresemos a ver algún dato que no nos recordemos, pues regresamos, ¿verdad? Yo les envío despuesito lo que hemos capturado. Vale, tenemos estas otras preguntas de la lectura. Aquí tenemos que marcar si es falso o si es verdadero. Primero dice, Annie is a bet. True or false? False. It's false. She's not a bet. She's a student. No es una veterinaria. El médico veterinario es el papá. Ok, number two. Annie does not like or doesn't like the mountain. True or false? False. It's false, ¿verdad? Porque she loves, she loves. No solo like. A ella le encanta andar en las montañas. Veamos el number three. Dice, Annie lives in the city. False. False. It's false, ¿verdad? Her father is a farmer. False. It's false. No, él no es granjero, ¿verdad? Es un bet. It is, they seldom walk on the mountain. What do you think? True or false? False. It's false. Porque ellos van always, o van en, decía, usually, often, ¿verdad? O sea, es algo frecuente. No es muy pocas veces. Ok, nice. Vamos a ir al ejercicio de más abajo. Aquí tenemos que rellenar. Voy a rellenar. Esto es, vamos a hablar, vamos a hablar de ella, como un resumen de lo que ella nos contó, ¿verdad? Pero usando algunas cosas. Dice, Annie, like. ¿Cómo vamos a dejar aquí el verbo like? Likes. Likes. Very good. Annie likes to walk on the mountain. During the week, she wakes up. ¿Cómo va a quedar este verbo? Wakes up. ¿Sería? She wakes. Wakes up. She wakes up. Ok. Early and go for a small. What do you think? ¿Cómo nos va a quedar el go? Goes. Goes, porque solo estamos hablando de ella. Yeah. She usually... Goes. Goes, aquí también. Porque después mienta que va. Pero estoy diciendo, ella va. Ella va. She goes with her father and brother. She likes. ¿Cómo nos va a quedar el like? Likes. Likes. She likes to get some fresh air. She... She's. She... Likes. She lives. Liz. She lives. Ok. She lives in the city. Ok. Do you think that it's correct? She lives in the city. ¿Segundo que leímos? ¿Ven algo bien? O sea, yo estoy de acuerdo que hasta aquí veníamos bien, pero si aquí le dejamos esto, estamos diciendo, ella vive en la ciudad. ¿Es cierto eso? Ahí arriba marcamos que eso era false. ¿Qué le pondríamos para decir, ella no vive en la ciudad? ¿Qué le faltaría acá? Doesn't live. Doesn't. Correcto. Doesn't. She doesn't. Y ya no diríamos esto. Digamos, she doesn't live. Lo voy a dejar así para que, para no hacerlo más pequeño. Tendríamos que decir, she doesn't live in the city. No vive en la ciudad. Bien. Entonces, veamos el siguiente. She always takes. Take the bus. Ok. Takes. She always takes the bus at 8.30 a.m. And arrives. And arrives at school. At 9.00. She arrives. And arrives at school at 9.00. Ok. Good. Let's see. Her father. Her father takes. 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 Very nice. His car and goes. Goes. Goes to town. Al centro del pueblo. To work. He. Works. Very nice. He works. He works at a clinic. He loves. 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 Le encantan o aman los animales. Como ustedes quieran traducir. Luego dice, they like. Este vamos a hacerle. Likes. Likes. Ok. Este solo sería like. Porque es they. Aquí no vamos a agregar la S. Debe ser they like. Nada más. Bien. Recuerden que la S solo es para he, she o it. They like to go to the mountain on the weekend. And see. Sí. Queda igual, vean. Siempre el sujeto es el mismo day. And see the animals. Amy. Stay. Stays. Ah. Stays. Very good. Se queda. Stays there for about three hours with her family. Ann. No, no. Dice Annie. Annie family. Love. No quedaría nada. Loves. Love. Ok. Love. Love nature. Veamos algo. Aquí vamos a entrar a una duda. Unos me dijeron loves y otros loves. Estamos diciendo la familia de Annie. Eso estamos diciendo. La familia de Annie. Ok. ¿En qué categoría caería la familia de Annie? ¿En cuál? Ah. Aquí viene una cuestión. Normalmente pensaríamos que son un day. Porque son un grupo. Vea. Pero existe que estos grupos se tienden. Hay una cuestión que se llaman grupos unitarios. Es decir, que son una unidad. Vea. Por ejemplo, si yo digo. El equipo. El equipo de básquetbol. Sabemos que es un grupo de personas. Pero cuando digo. El equipo. Es unitario. Vea. Es uno solo. La familia. La familia. Es una sola. Es un grupo. Pero es una sola. Vea. Si yo digo. El salón de clases. Vea. Sabemos que en el salón de clases puede estar la teacher. Puede estar los students. Puede haber un grupo de personas. Pero es unitario. Entonces. En este caso. En este caso. Cuando hablemos. Por ejemplo. De la familia de alguien. O de incluso de my family. Vea. My family. Ese sería. Loves. Se trata como un it. Vea. Se trata como un it. Repito. Aunque sepamos. Que eso es un grupo de personas. El artículo. O la forma de tratarlos. Es como. Que fueran unitarios. Porque no digo. Las familias. Eso ya son varias. Vea. Si dijésemos. Las familias. Pues. Ya podrían ser unas. Dei. Porque son varias. Pero cuando digo. Family. My family. Your family. Pues no. Verdad. Estamos hablando de. Una. Una cosa. Una unidad. Que puede ser compuesta. Por varias personas. Pero no es plural. Es singular. Entonces. Debemos de dejar. Loves. Yeah. Bien. Good. Le tomo captura a esto. Y. Vamos a ver. Tenemos un ejercicio más. De esta cuestión. Vamos a hacer un poco. Bueno. Vamos a leerla. Y luego la vamos a reducir. Ahora vamos a las. Sophie's daily routines. Sophie's is 11 years old. And she lives. In Brighton. Nos dice que tiene 11 años. Y vive en. Brighton. En la tela. She usually gets up. At quarter to eight. She has a shower. Gets dressed. And then. She brushes her teeth. After that. She goes down stairs. And breakfast. For breakfast. She usually has milk. Toss. And orange juice. Then she brushes her teeth again. Because she likes them. Whites. And hiltly. Veamos. Nos está diciendo. Ella. Usualmente. Dice. Se levanta a cuarto. A las ocho. Eh. Has a shower. Toma su baño. Y a trece. Se viste. O se cambia. Cepilla sus dientes. ¿Verdad? Y luego dice. After that. She goes down stairs. Eso es. Se va a bajar. Baja. Baja las gradas. O sea. Su casa es de dos plantas. Baja las gradas. Dice. Eh. Ann has breakfast. Y desayuna. For breakfast. She usually. Usualmente. Pues toma leche. Diríamos. ¿Verdad? Eh. Unas tostadas. Eh. Y jugo de. De naranja. Then she brushes. Luego. Se cepilla sus dientes. Again. Ya lo había hecho una vez. Pero lo vuelve a hacer. ¿Verdad? Después de comer. Because she likes them. Whites. And filthy. Porque le gustan que estén blancos. Y saludables. Then she grabs. Her school. Back. Luego viene. Y toma. O prepara. ¿Verdad? Y agarra su. Su. Bolsón. And goes to the bus. Stop to catch. The school bus. Y ahí llega a la. Eh. La parada. Para alcanzar. Eso de to catch. Podríamos decirlo. Bueno. Para alcanzar. Vea. El. 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 Bus escolar. Eh. Clases start at half past eight. Dice. And finish at half past. As for it. Sus clases comienzan. Eh. Ocho y treinta. O las ocho y media. Y terminan. Las. Eh. Cuatro y media. Luego dice. She usually has lunch. At that school. Con. Usualidad. Pues. Almuerza en la escuela. Vea. At school. Canteen. La school. Este tiene. Como ella es británica. Tiene algunas palabritas. Que son de los británicos. Por ejemplo. Esto de. To catch. To catch. Es como. To arrive. Vea. To catch. To arrive. Vea. Esa otra. La. School. Canteen. La. School. Canteen. Eso van a confundir. Es como el cafetín. O la cafetería. Vea. Entonces. Eh. Tiene ahí. Almuerza. Como en la cafetería. Con sus. School mates. Con sus compañeros de clase. At. About 12 o'clock. Luego dice. Her best friend. Is Amy. And Sophie. Sus mejores amigas. Son Amy y Sophie. Always sit. Next to her. At lunch. Siempre se sientan. A la par de ella. En el almuerzo. At first school. She returns home. And does her homework. Después de la escuela. Retorno a su casa. Hace su tarea. She's. A very hard working. Ella. Pues. Eh. Trabaja muy duro. ¿Verdad? Dice. And she never misses. Nunca se pierde. La. Una tarea de la escuela. Dice. School tasks. After homework. Después de la tarea. She usually listens to music. And watches TV. Television a bit. ¿Verdad? Usualmente. Después de la tarea. Dice. Escucha música. Y ve televisión. A bit. Un poco. Un poquito. Luego dice. At half past seven. It. At half past seven. It is time for dinner. Es su tiempo para cenar. Then. She usually reads a book. Usualmente lee un libro. And chat with her parents for a while. Eso de chats. ¿Verdad? Es. Pues. De conversar. ¿Verdad? Intercambiar una conversación con sus papás. Finally. She goes to bed at about ten o'clock. But before she brushes her teeth. It's Sophie is happy. It's a happy little girl. Ok. Tenemos claro esto. Y voy a ver si lo puedo poner en dos. Para que nos estemos remitiendo a la lectura. ¿Verdad? Por si se nos ha olvidado alguna cuestión. Veamos. Gracias. 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 más o menos así creo que nos queda bien vamos a ver nos dicen por acá what time does Sophie get up ok, vamos a tratar de dar respuestas largas a qué hora se levanta Sophie ¿qué hora se levanta? ok, veamos vamos a ayudarles que ya se nos va a agotar el tiempo vamos a poner she usually gets up she usually gets up at quarter to eight serían a las siete cuarenta y cinco si lo pasamos a números quarter to eight she usually gets up at quarter to eight dice ahí siete cuarenta y cinco does she usually have a shower does she usually have a shower decimos yes yes she does si lo hace esas del does podemos dejarlas con short answer vea las que llevan wh question vea si vamos a tratar de dar la respuesta completa pero las de does puedo decir short answer bien la next dice what does she eat for breakfast que come para el desayuno entonces podríamos poner lo que ella nos dice por acá verdad for breakfast she usually has milk leche toas tostadas and orange juice vamos a ver si nos cabe porque se me salió un poquito larguita no la vamos a hacer más grandecita para acá para que aquí me comí una age she usually bien veamos la number four dice what does she drink for breakfast bueno prácticamente el desayuno de ella es es lo que ya habíamos dicho verdad tanto la leche como el jugo naranja digamos que es una bebida dejemos que vamos a hacer algo vamos a hacer algo para que tenga un poquito más de dinámico eso vamos a dejarle acá has milk and toas y vamos a ponerle que lo que toma vean para que no quede muy de fuera vamos a poner aquí que lo que toma es el orangish entonces podríamos poner what does she drink she drinks uy perdonen si me puso otra cuestión acá she drinks orange juice good let's see for number five what does she do after breakfast que hace después de desayunar decía que brush los teeth entonces podríamos she brushes her teeth her teeth she brushes her teeth se cepilla los dientes vean number six dice does she go to school on foot vean se va a pie se va a pie a la escuela vean vimos que no vean que se va en el autobús entonces diríamos no she doesn't no she doesn't no she doesn't no no se va así no va a pie short answer what time does school start a qué hora inicia la escuela entonces por ahí decía que era a las half past eight o sea a las ocho y treinta vean entonces podríamos decir pongámosle así como está ahí here classes start here classes sus clases starts here classes starts vamos a agregarle el s porque debería ser porque estamos hablando de un it las clases de ella las clases de ella inician inician at eight terry o eight and a half verdad am good bien number what time does it finish a qué horas termina bueno por ahí dice que eran a las cuatro y treinta verdad at half past four ok entonces diríamos here places finish finish porque estoy hablando de las clases at four thirty pm y luego dice what does Sophie usually have lunch what does Sophie usually has lunch podríamos poner she usually has lunch at that school que es where donde verdad canteen sería como la decir en la cafetería de la escuela bien luego dice who is Sophie best friend por ahí nos dice que es Amy verdad entonces podríamos decir Amy is Sophie con apóstrofe s best friend ok what does Sophie do when she returns home que hace cuando retorna cuando retorna a la casa entonces podríamos poner she does her homework she does her homework hace sus tareas recuerden que homework es una palabra que por sí sola así como está puede ser la tarea o las tareas es la es tiene la característica que tanto singular como pluralmente se escribe igual luego dice how many times a day does she bruised her teeth cuántas veces al día se lava los dientes bueno según esto leímos que dos veces en la mañana verdad cuando se levanta después que desayuna luego en la escuela no nos dice que se lave los dientes en una parte verdad ya de ahí nos dice que se las lava antes de ir a la cama vean entonces podríamos decir que se las lava tres veces vean she brushes her teeth podríamos poner three times three times a day tres veces en el día y la última is she a happy girl decía al final que sí verdad vamos así yes she is yes she is yes she is bueno y luego viene eso que sería como de ordenar verdad ordenar la rutina de Sophie vamos a ver si lo hacemos rapidito veamos el número uno que es lo primero que hacía Sophie tiene que ser get up get up eso es lo primero después de get up cuál sería la siguiente actividad has a shower vean has a shower después de la shower leíamos que se viste o se cambia que sería get rest sería el number three ok number four después de get rest leíamos que baja por las escaleras y va a have breakfast va a desayunar veamos si está desayunar por acá está la dinner está el lunch no está desayunar dentro de esta entonces después de que desayunaba se volvía a lavar los dientes pero creo que no está ahí lavar los dientes vean después de que se lavaba los dientes se agarraba sus cosas dice y se iba para la escuela en el bus ese sí estaba entonces este podría ser el number four ok number five después después de la escuela en la escuela pues tenemos esto ¿verdad? de que almuerza en la cafetería en la canteen el number six después de eso tendríamos actividades como listen to music nos falta dos homework y has a dinner ok sería lo del homework primero hace las tareas cuando regresa después escucha música eso lo hace después de que termina sus tareas dice listen to music iría por acá listen to music aquí de este lado luego teníamos la actividad la number eight después de eso sería de que cena ¿verdad? sería por acá la number eight bien nos quedaría la number nine que sería que se va a la cama ¿verdad? veamos vamos a ponerla quizás aquí a la par para que no nos para que no nos confundamos mucho esa sería la number nine aquí hay uno que queda como entre medio vamos a dejar aquí el siete y vamos a subir este el nombre one voy a subirlo aquí este más o menos aquí debería quedar creo que están un poco movidas las líneas bueno más o menos así sería el orden entonces lo vamos a capturar para enviárselos un momentito y les recuerdo que tenemos una tarea a realizar hay varias láminas que les va a completarlas a ustedes así que tratemos de realizarlas desde hoy pues tenemos el día martes antes de la clase hay que tratar de enviar el material que está pendiente este ok well for now I have to say goodbye thank you for coming I wait you on Tuesday see you on Tuesday nos vemos hasta el martes have a good weekend everyone thank you take care and god bless you bye 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 thank you everyone bye Gracias.